Todos estos videos se grabaron en Twitch Aproveche y sígueme Link en la descripción Pero eh Tengo este video que quería ver Porque me lo recomiendo a YouTube Que de parte de Comerciá Que es este Literalmente El comerciá Le voy a hacer una pregunta Mi compa Usted estando pedo ¿Me mamaría la belga? Supongamos que usted no es mi compa Y yo no soy yo En este caso Yo sería una hermosa chica calva Con una michelada en la mano Y usted solo Un alcohólico Muy bien dotado La carne es débil Mi compa Y usted lo sabe ¿Me dejaría darle una buena cromada de rifle Hipotéticamente mi compa? Digamos que yo tuviera Un six de tecates en el refri Y usted Y usted tuviera sed teóricamente ¿Me dejaría jugar un rato Con su rata en mi boca compa? Solamente estamos suponiendo Mi compa Que usted anduviera poquillo mareado Y con la pinche yuca parada Me dejaría la barba Escurriendo de sus mecánicos Mi compita hermoso Y digamos mi compa Que usted se bebiera Una botella de Blue Label Como esta que tengo aquí Me pondría de perrito Y me daría de zapes En la pelona Mientras yo grito Modo guerra Compita chulo No tengo nada más que agregar Ni que decir Dalas ¿Has visto? Como esta?